¿En algún momento has tenido un ping alto o mala conexión en tus juegos multijugador favoritos? Whatafast es un programa que puede mejorar sustancialmente la conexión entre tus juegos y los servidores, incluyendo CSGO. Puedes probarlo completamente gratis por 14 días sin necesidad de una tarjeta. Link en la descripción. ¿Qué tal gente? Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy les tengo otros 5 mapas del Workshop, que en mi opinión son una brutalidad, sinceramente. Tienen un trabajo súper arduo, yo creo que es súper original también la parte artística. Y bueno, vamos a verlos. El primero se llama 2-2 Rework Night Urban Style. Es justamente eso, un 2-2, pero con un rollo urbano y bueno, un estilo urbano en la noche, ¿no? Pero hay un toquecito. Es el 2-2 viejo. Ustedes dirán, bueno, ya tenemos el nuevo, ¿para qué quiero el viejo? Ojo, está muy bueno. Bien, la parte acá en CT, por supuesto, se ve muy normalita, unos cambiecitos por ahí. Pero mientras avanzamos por acá, ya empieza una ambientación muy como fresca del asunto. ¿Por qué? Bueno, porque 2-2 está como que en ese ambiente de Afganistán, así como muy de arena, cosas así. Que en lo personal a mí no me encanta para 2-2. Y bueno, esto yo creo que, no lo sé, es súper bueno. Hay unas partículas por ahí, una ambientación con muchos grises, con muchos azules. Una vista enfocada a competitivo. Ojo, no es como ese mapa que vimos en el anterior, que era como acá, súper steampunk, con mucha niebla, no. Bueno, aquí es como muy claro todo, ¿no? Se ve súper bien. Si nos vamos para B, ya lo verán. Uf, uf, un 2-2 completamente distinto, que aparte se puede jugar en él, ¿no? Es completamente jugable, no tiene ninguna niebla rara, ambientación buenísima, ¿no? Por aquí tenemos un faro también que normalmente no está. Y bueno, realmente mapa muy bueno. Que les digo, competitivo, porque se ve todo súper clarito, ¿no? Aquí normalmente se ve como ya oscuro, como que no queda muy claro. Aquí en Lower se ve súper oscuro. Y todo está clarito, clarito. Para que no quede ninguna duda, aquí retexturizado, aparte del mapa. Otro trabajo súper cansado. Les ha quedado muy bien, les ha quedado súper bien. Aquí tenemos algunas cositas igualmente. Que bueno, no tiene ese que está por allá en el 2-2 normal que puedes patearlo. Pero bueno, está muy bien. O sea, han jugado con la iluminación de tal manera que se ve un mapa súper fresco. Y eso a mí me gusta un montón. Más, la iluminación de este mapa me gusta más que la del original y el nuevo 2-2. Simplemente se ve como eso, como súper azulito, como gris. Muy fácil de ver a los enemigos. Igualmente, bueno, hay que estar muy atento. Se ve re bien. Súper recomendado este 2-2. Que aunque sea el viejo, yo creo que está, pero súper, súper bien. El siguiente mapa está genial. Se llama Outpost. Y bueno, aquí desde el inicio ya decimos que está pasando aquí, ¿no? Está súper bien. También es un mapa de Hostage, que bueno, no es mi modo, por supuesto, preferido. Pero pues, es un mapa buenísimo. Tenemos ya el helicóptero. Se nos va, nos deja. Como de esas estaciones de investigación en la Antártida o el Polo Norte o algo así. Que bueno, ya una ambientación buenísima. La nieve, así poquito a poquito, súper calmado. Y es un mapa que aunque parezca muy grande, realmente no lo es. Pero tiene muchos recovejos. Vamos a mover por aquí. Nos vamos en rotación desde, bueno, desde el City Spawn, supongo. Y bueno, vamos entrando igualmente. Como dije, ambientado. Las montañas a lo lejos. Todo súper trabajado. No quiero pensar cuánto tardaron a hacer estas texturas en el sentido de ponerlas. Porque bueno, no es que sea una imagen estática, sino que tiene modelos. O sea, podemos ver un relieve, todo eso. El mapeado brutal. Aquí como con muy buena educación las botas en la entrada. Y bueno, súper genial. Aquí tenemos Beware of the Dog. Cuidado con el perro. Vamos a entrar por aquí. Tiene puertas derecha e izquierda. Un buen de ángulos, recovejos. Por supuesto, aquí nuestros compañeros rehenes. Y simplemente un mapa súper bonito. Súper bonito. Aquí como, bueno, aquí habrán reventado un tipo. Vamos a rotar por acá. Ya vamos como a la mitad del mapa apenas. Ojo, y la cantidad de recovejos como dije que hay. O sea, puertas, entradas, cambios, ángulos, coberturas. Además, no sé. Aprenderse este mapa yo creo que sí sería un problema. En el sentido de saber jugarlo bien. Y bueno, también verticalidad. No, esa es otra. No solamente es plano, sino que también tiene partes verticales. Puertas, ángulos igualmente verticales. Los podemos ver por aquí. Ese combate seguramente sería muy complicado. Y bueno, genial. Realmente un mapa que sí como que me está haciendo un poco pesado de pensar. El cómo te lo podrías aprender. Pero simplemente un mapa súper divertido, creo yo, en este modo. Y para el que sepa jugar Hostage, vendría súper bien. Ahora vamos con el mapa que se me hace el más bonito. Impresionantemente bonito de la lista. Vamos a ver. Nada más en el spawn. Podemos ver así como que un efecto de luz genial. Que ojo, no es permanente. Por lo tanto, en competitivo, vean, lo podemos pensar. Una ambientación... Intentación... Vale. Denme un segundo. No, brutal. Realmente impresionante. Iluminación súper trabajada. A lo lejos ahí como que las... Como el brillito del agua. No, no. No, ¿qué te digo? Bueno, es una como... ¿Qué será? Como un rollo tropicalón, por supuesto. Una costa pesquera o algo así, ¿no? Porque, bueno, tenemos un buen de cosas pescadas. Bueno, una caja con un pez. Por supuesto, vamos a entrar. Ojo, aquí tenemos un mapa de bomba. Esto es algo importante, ¿no? Aquí podemos plantar la bomba. Tenemos ahí un amiguito que no se ve muy apetitoso. Simplemente rollo pesquero. Pero muy original. Vean, o sea, la ambientación hasta del hielo, ¿no? Como que la nubecita así del frío. O sea, el trabajo que le metieron a este mapa. No quiero pensar cuántos días, semanas, meses se tardaron en hacer esto. Y, bueno, me cuesta un poco de trabajo pensar como que esto no está pensado para algo dentro del juego. Que lo metan. Porque, bueno, realmente es simplemente un ambiente súper trabajado. O sea, no hay algo que yo diga, bueno, esto está un poco fuera. No, no, no. Sino que está muy bien. Vamos a dropernos aquí. Tiene hasta esta parte que no sabía. Tiene una parte así como submarina y todo. De que, bueno, te puedes sumergir. Algo un poco polémico en Counter-Strike. Ya que no se usa demasiado. Pero, bueno, está ahí. Tenemos rotaciones también. Diferentes recovecos. Unos efectos en el agua. Que, ¿para qué te digo? Así como que es espuma. Que normalmente no se usa tanto en Source. El motor de CSGO. Bueno, está trabajado. O sea, el ambiente está súper hecho. Hay una transparencia en el agua. O sea, está súper realista. Está súper realista. Una mina antisubmarinos. No lo sé. Como que el bioma justamente que quisieron lograr con este mapa. Está súper bien. Y yo creo que llegaron al punto perfecto. Porque aparte es un mapa que es pequeñito. Entonces estaría muy bien para Wingman. Para así un mapa rápido de bomba. No lo sé. Súper recomendado. Y yo creo que es el mapa más bonito que pueda haber en esta lista. Aunque el anterior haya sido muy bonito. Este no le canta las cosas nada mal. ¿Por qué? Bueno. Un rollo asiático. Medio urbano. Bueno, me recuerda a esos escenarios que había en Matrix. Si ustedes recordarán. Bueno, donde va Neo y demás. Los apartamentos. Ese asunto. Y me gusta muchísimo. Porque bueno. Aparte está hecho como para Deadmatch. ¿No? No es tan serio el asunto. Pero es una ambientación muy buena. O sea. Tantos letreros. Tantas cosas. Iluminación. Cables por todas partes. Súper cerrado el mapa también. ¿No? Como amurallado por esa parte de construcción de apartamentos asiáticos. Bonito. Bonito. Me recuerda también a Chinatown. Para los que sean así también un poco veteranos del Call of Duty. Cuando era bueno. Y bueno. Era mejor. Chinatown. Me recuerda un montón a ese mapa. En los comentarios me ponen si recuerdan Chinatown. Era un gran mapa. Yo creo que está inspirado en eso. ¿No? Hay recovejos por todas partes. Ángulos. Cosas. Todo en construcción. Cositas asiáticas también. Florecitas. Todo muy bonito. Y bueno. Por supuesto. No lo sé. Muy logrado. Vean. O sea. Se ve hasta complicado de entender. ¿No? De tantas cosas que hay al fondo. Original. Hay que decirlo. Deathmatch. Para ahí desestresarse un poco. Muy buen mapa. Por último. Pero no menos importante. Tenemos el mapa Museum. Que ustedes dirán. Bueno. Se ve muy bonito por afuera. Y todo. Es justamente un museo. Pero no queda ahí. ¿Sí? Ambientado. Urbano. Como en plan. Que será este. Ay. No lo sé. Calles tipo Berlín. Inclusive. Un rollo europeo. Por supuesto. Muy bonito. Pero bueno. Parece el puente de Brooklyn. Ustedes me dirán si estoy mal. Pero bueno. Parece un poquito. Yo que estuve ahí. Parece. Definitivamente. Y bueno. Vamos en avanzada. El tema aquí es que no solamente es exterior. No solamente es esto. Que podría ser solamente un mapa. Es interior. Es un museo. Pero bueno. Ya tenemos aquí un dinosaurio y todo. Súper. Súper. Genial. Y la parte importante. Es la arquitectura. Que tiene este mapa. A mí me ha llamado mucho la atención. Porque estoy seguro que hacerlo. Llevo mucho tiempo. Y aparte. La verticalidad que tiene el mapa. Es. Es locura. O sea. Jugar este mapa. Ha de ser un dolor de cabeza. En el buen sentido. No hay que aprender muy bien los timings. Todo. Porque bueno. Tenemos rotaciones. Segundo piso. Un tercer piso también. Un balcón en donde podemos saltar. A ver si nos matamos. Por supuesto. Pero. No lo sé. O sea. La cantidad de ángulos verticales. Es realmente preocupante. Y es un mapa que. Si se trabaja bien. Yo creo que tiene mucho potencial. Tiene mucho potencial. A ver. Para quitarme un poco la. La espinita. A ver si me puedo ir a. Encima del. Sí. Sí puedo. Me puedo ir encima del dinosaurio. O sea. Está súper genial. Realmente. ¿No? Estos modelos. Por supuesto. Estoy seguro que son customs. Te puedes mover por todas partes. Como dije. Las partes de afuera. Puedes entrar. Puedes subir. Puedes bajar. Aquí recovejos por todas partes. Igualmente. Hay un bench. No lo sé. No lo sé. Me está doliendo la cabeza. Nada más de pensar. El aprenderme este mapa. Y bueno. Es de hostage. Sí. Es de hostage. Que bueno. Me gustaría también que fuera de bomba. Sería muy bueno. Pero bueno. Por todas partes. Por aquí. Por allá. Vamos a volar un poquito. Para hacerlo un poco más rápido. Podemos entrar por aquí. Igualmente. A ver aquí que tenemos. Un ángulo por aquí también. Escaleras. Bajando. Subiendo. Dios mío. Me estoy volviendo loco. Que los ángulos son. Son muchos. Son muchos. Muchos. A ver aquí que hay por aquí. Tenemos esta parte que ya estábamos por aquí. Simplemente las rotaciones. No. No sé. No sé. En serio. Las escaleras por acá. Para entrar. Podemos abrir. Sí. Podemos abrir esto. Entonces aquí hay otro ángulo. Bueno. Bueno. Unas cuantas horas en este mapa. Van a ser. Pero necesarias. Para poder aprenderlo. Gente. ¿Qué piensan de estos mapas? Yo creo que el trabajo que han hecho los creadores. Es realmente de. De demostrarse. ¿No? De realmente. De reconocerse. Porque bueno. Todo esto. Es desde cero. La gente lo hace. Pensando en un mapa bonito. Y yo creo que tienen mucho potencial. Para estar inclusive. En una siguiente operación. En la siguiente generación de Counter Strike. No estaría nada mal. Comentaros en la parte de abajo. ¿Qué es lo que piensan? Suscríbanse a mi canal. Para más videos de Counter Strike. Global Offensive. Escape from Tarkov. Muchas gracias. Que sé que esta serie les ha gustado. La de los mapas y todo. Comentenme también. ¿Qué mapas? Les gustaría que estén en la siguiente entrega. Por así decirlo. Para que yo den mis opiniones. Y bueno. Hay algunos todavía muy buenos. En el workshop. Discos sociales en la descripción. Para estar en contacto. Gente. Pues nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.